... solamente, dada la hora, en primer lugar, lo de las menciones personales. Concuerdo con lo que decían algunos compañeros de que no nos ha ido muy bien cuando hemos hecho menciones personales. Y no me refiero a las más importantes, porque en ese caso, si se considera que estuvimos equivocados, bueno, fueron definiciones políticas que tomó Carta Abierta y defendió a lo largo de mucho tiempo las referidas al proceso electoral y preelectoral del kirchnerismo. Me refiero a otras menciones que a veces más o menos caprichosamente aparecen o aparecieron en textos de carta o en intervenciones de compañeros de Carta Abierta. Creo que hay que pensar que esto es una declaración, no una carta. Es una declaración en un momento político muy especial donde tenemos que tratar que tenga la más amplia difusión esta declaración. Y voy a decir algo que tal vez parezca sorprendente. Yo no soy un defensor de Susana Jiménez y tengo frente a ella la misma actitud que seguramente tenemos toda la misma mirada que tenemos todos, pero habría que preguntarse si en una declaración política de esta coyuntura es imprescindible nombrar a Susana Jiménez. Y lo digo por dos razones. Porque hay que pensar que nos dirigimos a amplios sectores de la población, entre los cuales seguramente hay muchos que tienen una mirada distinta a la nuestra sobre ese personaje. Y por otro lado, porque corremos el riesgo, como ya ha ocurrido, que la declaración aparezca más mencionado, el párrafo en los medios, el párrafo de Susana Jiménez, que todas las otras cosas más importantes que tenemos que decir. Esto, ¿qué quiere decir? Lo digo con todo el respeto y toda modestia, que uno no escribe todo lo que tiene ganas de decir, sino que hay que finalmente poner en las declaraciones lo que políticamente es claro y lo que políticamente es importante. Respecto a las menciones de Baraniano y Timerman, confío que tengo una actitud contradictoria. Me parece que, insisto, los nombres no siempre agregan mucho. Por ejemplo, en el caso de los integrantes de la Corte, o de los propuestos para la Corte, alguien podría preguntarse por qué no se lo menciona a Lorenzetti, que es un personaje que está teniendo un rol mucho más importante y mucho más nefasto en esta coyuntura. Pero no estoy proponiendo que no mencionemos a Lorenzetti. Quiero decir cuán poco significativas a veces pueden ser algunas menciones. El caso de Baraniano tiene que ver con una cuestión importante, una cuestión frente a la cual yo estoy muy sensibilizado, porque yo también ahora soy un funcionario casi renunciante. Digo casi porque el lunes me voy a encontrar por fin, por primera vez con el Secretario de Derechos de Derechos Humanos y vamos a discutir este reclamo que hicieron los organismos de Derechos Humanos, de que el compañero que ha sido asignado en el archivo de la memoria y yo sigamos al frente de los organismos y creo que hay un 99% de posibilidades de que yo presente la renuncia. Cosa que seguramente va a merecer críticas de muchos compañeros que dicen que hay que defender los lugares y yo también creo que hay que defender los lugares, pero por otro lado pienso que no podemos prestarnos a ninguna confusión política apareciendo como funcionarios de un gobierno que salimos a la calle esta semana todos los días a cuestionar. Entonces, no vendría mal aclarar bien lo que Carta Abierta piensa de la cuestión Baraniano. Bueno, tal vez no sea indispensable mencionarlo a Baraniano, hay que decir muy claro que nosotros no entendemos que haya posibilidad ninguna de una neutralidad o apoliticidad de la ciencia. De cualquier manera no me estoy oponiendo a la mención de Baraniano, estoy diciendo que tal vez vendría una última reflexión a ver si esa mención agrega en términos de definir más claramente lo que pensamos o si también resta de algún modo en cuanto a provocar a lo mejor alguna resistencia por parte de algunos sectores que pueden decir lo que Horacio contaba, que decía alguno de que Baraniano estaba defendiendo. Si yo tuviera que votar, cosa que no se va a hacer porque nosotros nunca votamos, seguramente por esta sensibilidad personal agusada que tengo en este momento, votaría por que aparezca claro el cuestionamiento Baraniano. Pero quiero decir que no me parece que falten también razones para quienes sostienen lo contrario. El tema más importante, me parece, en discusión, tiene que ver con la relación entre kirchnerismo y peronismo. Se planteó respecto al último párrafo de la carta, cuando se mencionaba al kirchnerismo como una más de las tradiciones. Bueno, varios compañeros lo dijeron y es obvio, el kirchnerismo hoy no es todavía una tradición política, es una fuerza política actuante y es nuestra fuerza política. Así que me parece que no debiera confundirse ni con el peronismo, que es el principal de los integrantes del kirchnerismo, ni con las diversas tradiciones que después se mencionan, que también han aportado al kirchnerismo. Pero me parece que si limitáramos acá el análisis de esta cuestión, estaríamos esquivando el bulto a la nueva realidad que se plantea después de las elecciones. Nosotros teníamos, antes de la derrota electoral, o mejor dicho, antes incluso de la designación de nuestro candidato, una idea más o menos clara de las relaciones entre kirchnerismo y peronismo. El kirchnerismo conducía a la mayor parte del movimiento peronista. El kirchnerismo se iba afirmando como identidad política. Y éramos optimistas y pensábamos que en un proceso que se iba a profundizar a través de sucesivos gobiernos kirchneristas, el kirchnerismo iba a constituirse en un futuro como la identidad política mayoritaria. Las cosas pasaron de otra manera. En primer lugar, porque tuvimos un candidato que, más allá de que señalamos todos su desempeño muy correcto en el proceso electoral, era tal vez, o es, habrá que ver, más peronista que kirchnerista. Y en segundo lugar, porque no ganó las elecciones ni un candidato kirchnerista ni un candidato peronista, ganó la derecha. Entonces el triunfo de la derecha ha hecho que el peronismo de alguna manera resurja también como espacio político. El peronismo no es solamente una tradición en este momento. Porque el kirchnerismo, y aquí me acerco en este punto a lo que decía Carlos, el kirchnerismo tiene que volver a constituirse como conducción del peronismo. Eso está en discusión hoy. Y como a nosotros no nos interesa solamente lo que podría ser una discusión interna del peronismo, tenemos que decir que el único modo de que el kirchnerismo se reconstruya como conducción de las masas peronistas es constituyéndose como conducción o como dirección de un frente mucho más amplio, que es el frente que se plantea en este texto. Yo coincido con lo que dijo Ricardo Foster, en el sentido de que no podíamos olvidarnos de la plaza del 9 de noviembre. No podemos olvidarnos del kirchnerismo, porque el kirchnerismo, más allá de las críticas que hicimos, más allá de las diferencias que planteamos, más allá de las asignaturas pendientes, más allá de los groseros, groserísimos errores en relación a la conducción del proceso electoral, más allá de las serias, serísimas carencias en materia de participación política que hemos tenido, el kirchnerismo va a ser para el pueblo argentino, está empezando a serlo ya, el programa alternativo frente al gobierno de Mauricio Macri. Porque cuando la gente se oponga al gobierno de Mauricio Macri, no se va a oponer en nombre de ninguna teoría, propuesta, programa o grupo, va a oponer lo que se hizo en estos 12 años y medio de expansión de derechos y de informaciones sociales profundas contra la regresión que empieza con el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, el kirchnerismo y Cristina Kirchner son la referencia obligada. Pero a pesar de eso, y si alguien sospecha que estoy haciendo un esfuerzo por conciliar algunas intervenciones que se plantearon antes, tiene todo el derecho de pensarlo porque tiene razón, el kirchnerismo para poder transformarse en dirección de ese amplio movimiento de oposición al macrismo, tiene que profundizar todos estos aspectos que hemos señalado, tiene que revisar todas las carencias que estamos planteando, tiene que aceptar, comprender que es imposible garantizar la unidad del movimiento popular si se mantienen ciertas metodologías que conspiran contra eso. Pero eso no nos puede llevar a rechazar o a omitir que esa pelea que vamos a dar lo que ya empezamos a dar ahora, que va a tener que tener la convocatoria más amplia, se apoya en esa plaza del 9 de diciembre. Nosotros partimos de ahí para tratar de constituir un movimiento mucho más amplio. Entonces, cuando en ese último párrafo propongo que no estén solo las referencias históricas a las tradiciones, ni las caracterizaciones teóricas, por así llamarle, frente democrático, nacional, popular, etc., sino que hagamos referencia a la política concreta de estos últimos tiempos, que hablemos de la plaza que despidió a Cristina y que hablemos también de la renovación en la militancia política y social que se vio en las calles en los últimos tiempos de la campaña electoral y que se empieza a ver ahora de nuevo. Porque el frente que nosotros queremos construir se apoya necesariamente en esa amplitud de criterio con el que miramos la historia política del movimiento popular argentino. Pero también se apoya en las realidades que tenemos hoy de un gobierno, de un proceso político de 12 años que mostró el último día de su gestión un apoyo tan extraordinario como el que recibió Cristina en la plaza. Y se apoya también, aunque por momentos pueda ser contradictorio, porque no todos estaban tan contentos con Cristina los que salieron de hacer campaña en los últimos días en Buenos Aires, pero seguramente fueron a la plaza del día 9, se apoya también en esa diversidad, en esa espontaneidad, en esa imaginación, en esa creatividad, en todo lo que apareció de nuevo y de revitalizante en el proceso político argentino en los últimos días antes de la elección cuando vimos que el movimiento popular no podía desarrollar todas sus potencialidades a través de convocatorias o de faltas de convocatorias que a veces tenían más que ver con ciertas organizidades y ciertas mezquindades que con lo que estaba esperando la gente que quería garantizar que no se produjera lo que finalmente se produjo. Entonces, para ver si podemos ponernos de acuerdo en esta definición, pongamos claramente una referencia, como planteaba Ricardo, a la plaza del 9 de diciembre. Al mismo tiempo, omitamos cualquier consideración que no es casual que no figura en la carta o en el texto acerca de jefaturas, liderazgos, obediencias. Digamos que la referencia política necesaria del movimiento de oposición al macrismo va a hacer lo hecho en estos 12 años por el kirchnerismo. Y que la referencia de ese proceso es obviamente la que fue presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Algo faltará para mostrar efectivamente, como decía Carlos, este es un proceso en construcción, este es un proceso que requiere todavía que pasen muchas cosas. Hagamos referencia también a esa militancia espontánea e inorgánica que fue tan importante en los últimos días del proceso electoral. Gracias. Gracias. Gracias.